¿Qué compromiso de redoblar el paso en inversión, en atención, en prevención, en la infraestructura que se requiere para, como lo decía hace un momento, beneficiar el uso del agua, en hacer más efectiva la infraestructura que nos permita ser más competitivos y más productivos? Ser respetuoso en el marco de la ley, lo que la ley me permite, con toda la claridad y la visión, sin un doble lenguaje. Yo soy origen, tengo partidista, identidad, eso nadie me lo va a quitar y no tengo la hipocresía de usar el doble discurso. Pero en el marco de la ley voy a manejarme respetuoso y como seré también, como lo he sido, tolerante y respetuoso con las más fuerzas políticas. ¿Puede honrar, señor, en su política de atraer esa inversión o vaya a realizar esas gestiones políticas, económicas, para la creación de más presas aquí en esta región? En esta región y en el estado entero, que nos pueda realmente detonar de mejor manera al estado de Chihuahua. Porque, insisto, la infraestructura que goza delicias le ha permitido en poco tiempo detonar una identidad y una economía, un prestigio, que la ha hecho, sin duda, generar condiciones más, cada vez más aceptables. Sí, pues, desgraciadamente, solo se reclama, pero no se atiende también la responsabilidad que se tiene en el tratado de entregarnos agua. No nos han entregado los Estados Unidos agua a Ciudad Juárez, ni se ha entregado agua a Baja California. Allá probablemente no se requiera, pero hay excedentes de agua muy importantes que hoy están en los Estados Unidos y que nosotros requerimos que ese trato se dé para que se pueda resolver esta exigencia injusta que se le da a Chihuahua. ¿Del centro oncológico, señor? Están las gestiones, he platicado ya con la secretaria de Salud. Quiero hoy ratificar el compromiso del nuevo hospital de Delicias, del aeropuerto de Delicias, que le dé realmente a Delicias el detonante económico de futuro que requiere.